Vamos con este videíte entonces. Para que ustedes entiendan cómo funciona todo este tema de la llegada al poder, ¿ok? El conocimiento, la capacidad académica, el entendimiento de las cosas, de la sociedad, del estado, de la nación. Cuando tú observas una nación, un estado, un reino, tienes que observarlo en su contexto, ¿no? No lo puedes observar como una unicidad, ¿ok? Toda etiología, todo comienzo ontológico siempre tiene que estar vinculado. A los países que lo rodean, ¿ok? Pero para llegar a la cima no es necesario que tú entiendas de las cosas. El ser humano, cuando carece de conocimiento, de entendimiento de las cosas, apela a la ambición. La ambición, la ambición, es un talento. Y es un talento que viene de Dios, es parte de nuestra creación, ¿ok? Una persona ambiciosa que carezca de conocimiento puede llegar al poder a partir del ejercicio de la supervivencia. El ser humano es un animalito que no necesita entender de estado, de nación, de reino, de ciencias políticas, relaciones internacionales, defensa nacional, seguridad nacional, sociología, historia, antropología, arqueología, no necesita nada de eso. Con que sepas anticipar a tu rival, tú estás en capacidad de llegar al poder. Y eso es lo que sucede en Latinoamérica. Sujetos como Noriega, en Panamá, Danielito, en Nicaragua, Castro, en Cuba, Chávez, en Venezuela. No era gente que tenía una capacidad académica desbordante. Eran ambiciosos. La ambición que puede colocar en el poder. ¿Pero por qué? Porque guarda un correlato con la mediocridad del que te vota para llegar al poder. El ego presenta tanta pobreza académica y aún más pobreza académica que el sujeto que tenga la ambición de llegar al poder. El ser humano tiene la capacidad de articular la forma de cómo derrotar a una tercera persona. El survival of the fetus, Charles Darwin, ¿ok? Tú no le puedes quitar ese talento al ser humano, el de destrozar a su enemigo, para llegar al poder. Es por eso que gente muy, 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 muy incapaz y hasta analfabetos llegan al poder. El caso de Pedro Castillo, en el Perú, un sujeto analfabeto, llegó al poder producto de la ambición de una tercera persona, la de Mirce Rón. La ambición te puede colocar en el poder. Ahora, este señor, la de Mirce Rón, dentro de su pequeño mundo, es un intelectual. Lo que entiende de la cochinada, de la que viene premunido, pero en realidad él es un emprendedor, es un empresario, es un empresario de la mentira, es un empresario del hurto, es un empresario del fraude, de la timada, del embauque. Ese es su negocio, su negocio es la transgresión para llegar al poder y coloca a este señor, que es un analfabeto, en la casa de Pizarro. Es decir, para llegar al poder no necesitas tener conocimiento. La ambición bien coordinada, bien sincronizada, bien organizada y bien respaldada, a partir de un grupo de personas que te rodeen, te puede colocar en la cima más alta. No necesitas tener capacidad. Es por eso que muchos países sudamericanos eligen presidentes incapaces y que después les terminan destrozando el país. ¿Pero por qué? Porque la ambición del candidato guarda un correlato, tiene resonancia con el pueblo que lo vota en las elecciones generales para presidente. Esto es una maldición en Sudamérica. Es una maldición porque entonces la gente que llega es gente que no tiene la capacidad, no tiene el entendimiento de las cosas. Lo que tienen es una ambición. La ambición a veces logra nivelarse con el nivel académico. ¿En qué se nivela? En fuerza. Pero sobre todo en capacidad de decisión. Capacidad de decisión quiere decir que A puede anular a B. ¿Cómo? Liquidándolo. Y para eso no necesitas tener academia, tener biblioteca. No necesitas biblioteca para liquidar a una tercera persona. Simplemente con que estés sin capacidad de sobrevivir, tu entendimiento de la supervivencia te dicta que debes anular a tercera persona para que tú sobrevivas. ¿Por qué? Porque eres un animalito. El ser humano no es otra cosa que un animalito. Superior, pero animalito al fin. Hay gente muy bestia, muy muy bestia, con cero de capacidad académica, pero son muy ambiciosos. La ambición puede articular la capacidad mental de tal manera que la organice con el propósito de llegar al poder y administrarlo. Entonces, cuando esta gente llega al poder, parece que fueran inteligentes, parece que fueran hábiles. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de dominar a terceras personas. Maduro en Venezuela. ¿Cómo los domina? A partir de la sumisión. A partir de avergonzarlos. De humillarlos. Para eso no necesitas ser una persona con academia. Este señor era chofer de un autobús. Todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas es ambición. Ambición para destruir al enemigo. El pueblo venezolano se convierte en enemigo de este señor. Y este señor los domina porque tiene el talento de la ambición. Una ambición diabólica, ciertamente. Pero en Sudamérica no es necesario tener más. No necesitas más. Es por eso que el pueblo celebra muchas veces el hurto, el robo. La delincuencia gubernamental. Es celebrada. Porque la gente dice, el día que yo llegue voy a hacer lo mismo. Solamente estoy esperando mi oportunidad. Lo que pasa es en la Argentina. Claramente. Bueno, ahí hay una subvención de... La platita, eso es otra cosa. Ahí han destruido la Argentina, los peronistas, hace 75, 80 años. Ese es un tema diferente. Es un pseudo comunismo... Ha liquidado al país más rico, con Venezuela, los dos países más ricos de Sudamérica. Anyway, ese es otro tema. Eso ya es algo... Ahí no hay nada que hacer. Un tema resuelto. Pero... No necesitas academia. No necesitas tener biblioteca. No necesitas nada de eso, loco. Con que tengas ambición es suficiente. Es por eso que no se sorprendan que lo que llegue, en el caso particular del Perú, a la Casa de Pizarro, sea una persona ambiciosa. Pero no una persona con el talento como para gobernar un país, para sacar adelante al país. Quien va a llegar va a ser una persona ambiciosa. Apoyada por otros ambiciosos que pertenecen al lego de la ambición, pero no de la resolución. ¿De qué? De problemas. Sobre todo de quienes, de los más necesitados. Y entonces se convalida, se homologa al que llega. Y se le institucionaliza cuando se le coloca la banda presidencial. Ahora puedes destruir el país. Tienes toda la autoridad para hacerlo. Porque tu ambición te permitió llegar. Y entonces se celebra la ambición. Y las que más lo celebran son las mujeres. La mujer es la que más celebra la ambición. Es la que más la honra. Es la que más la reconoce. El varón es nosotros somos medios idiotas. La mujer no. La mujer sabe reconocer a un hombre ambicioso. Más aún cuando se trata de una mujer ambiciosa. Ese es un caso mucho peor. No necesitas biblioteca, loco. No necesitas biblioteca. La ambición tiene su propia academia. Tiene su propia articulación epistemológica. Tiene su propio esquema de hipótesis, teorías, tesis, confiabilidad. Y demostración. Y correlato con la realidad. No necesita más. La ambición, de manera inedente e inmanente, es una ciencia que te puede colocar en la cima más alta. El mar de Grau presente, arriba, siempre arriba. José Quiñones, Dios bendiga a la nación peruana. Que llegue una persona que entienda de estas cosas. Dios les bendiga.